vale dale a y xoxo motion o una buena 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 ojala ha dicho yo me hubiese hecho amigo de un hombre como un caballo yo de un tricerat y el parasaurio que son herbívoros yo me acuerdo que había un dinosaurio que tenía un puto martillo la cabeza a lo mejor me estoy rayando creo que me estoy confundiendo habia uno que me gustaba mucho pero no me acuerdo ni como era puto pablo mezcla click venten con los dinosaurios pero buenas a todo el mundo a ver la fantasía que va a decir pablo la verdad escúchame voy a arrosar verde 100% voy a arrosar verde soy federico vale aquí en la partida federico todo sin reforzar en verde pues vaya que voy, ya estoy yendo no me estan viendo, ya estoy dentro FEDERICO claro claro por eso soy federico tengo un amigo de clase que se llama federico vale cuando tu me digas dale 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 muerto uno muerto otro vale entro por aqui eh dale bro ay uno me toca uno me toca de roja tarda mucho esto tío tarda mucho en abrir tío osea entre que abre si hubiera hecho antes hubiéramos hecho que pena bueno igualmente eh muy buena bastante buena entrada pero tenemos esto es que siempre pasa lo mismo tío bueno al menos yo no soy amigo de un dinosaurio piensalo si es que el otro dia me lo el otro dia me vi un un documental joder entre justo al al directo del chocas y estaba viendo un video de hace pues 15 años al horror de que explicaba como se habia formado el mundo si un equipo desde cero hasta ahora y era curioso nunca lo he visto yo de hecho cuando fui a Barcelona y tal fuimos a un museo de las ciencias naturales allí en Barcelona como tal en el forum creo que se llama el sitio tal y cual y estaba muy bien porque habia muchas mas cosas tío de hecho vimos hasta meteorito estaba todo guapisimo tío vi un motor de cosas oh my i'm bad si si yo recien levantado si esta viendo la camara pegas para ah pues mira si que le pega al final tío a ver si rompe la camara la verdad es que esta andada roto y este tío es diamante se parece mi abuela y no veinte y cinco años jugando tío a izquierda la escucho de la escondida a abajo izquierda mira como se ha ido bueno amigo muy bien si yo creo que si 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 lo he escuchado primero abajo agachado tío bueno bien vamos a intentar meter un 4-0 tal no se que bueno pero un 4-0 que nos van a meter ellos bueno un 4-1 exacto muy bien asi me gusta ahí esta digo ese tío y además que junto te le iba a decir ya no ha agafado si es que yo ya te veo es increíble yo creo que ya ay dios mio gente ahora en serio gente pregunta seria a todo el mundo si fueses no si pudiese ser amigo de un animal de cual amigo serias pregunta seria una vaca para sabes lo que pasaría con la vaca que me la comería y quiero que viviese para siempre en el sentido de que me la comería y reviviese si tuviese la oportunidad de eso y tendría vamos la mejor comida del jesucristo y no es mas facil que esa vaca crie y crie tu a la vaca tambien pero seria muy vida de leñador seria muy leñador de lechero vale 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 inventemos una vaca que le quitas una pierna y sigue viviendo no 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 una vaca que incluso matas y revive claro y que al dia siguiente yo que se esta comiendo otra vez y no mas facil tener poderes y que puedes elegir la comida que quieras entonces es que ese tambien es tocho claro para decir tonteria decimos todas si claro exacto y que pudieses comer oh mira la L esta abajo tu la L esta en museo a ver si nos la podemos gocear y que pudieras que perdon no yo que se que pudieras eso que no se acabase nunca la comida es que la comida de jesucristo quiero decir no se no es nada mejor que la comida estan arriba igualmente si pero la L esta aqui abajo en museo olvida olvida esta aqui no 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 si si hazme caso hay que dronearla bueno dronearla por abajo va que la tienes ahi si no no vamos a poder hacer nada no sabemos donde esta la esta aqui cerca eh esta en mapas dame un segundillo tiene que estar por aqui dentro aguanta 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 no la veo tio vale en mapas no esta tenemos uno en escaleras 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 ahora mismo nadie ojo vale escalera de verde esta thunder vale lo tienes esta tuya Pablo submarino justo en pin era tuya muerta era ella verdad ah no 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 cabron era el abajo en en verde submarino pero tio tampoco de verdad el puto eis no cubre una puta mierda tio no yo me he cargado hasta que esta en verde tio es que justo cuando me lo has dicho empeza a pulsearla tio ay de verdad que desastre de equipo en serio que y paciencia tu mmmmm bueno pues nada tio dos pa tres y como nos puse en ellos porque nosotros somos atacantes y si jugamos como literalmente plantas andantes yo no creo que no vamos a hacer nada bueno pues sabes que Pablo dimelo que ellos no tienen una vaca inmortal que lo sepan mira yo ahora si yo pudiera ser amigo de un animal hay mi animal favorito yo creo que es un guepardo la verdad? Siempre me gusta por la velocidad que tiene ¿Pero para qué, bro? Eso es literalmente como un niño de 5 años que le gusta el león, tío ¿Cómo te puede gustar el león, bro? ¿Has visto alguno de un león en persona? No, la verdad, pero tiene que ser una puta... No sé, tío, es agresivo No, te coge y te... Tú imagínate Hombre, no sé si es tu amigo o no Tú, tú, literalmente Para un león eres una hormiga Un león te pega una zarpada Y es que te hunde el pecho, bro Claro, pero por eso es mi amigo Mira este ¿Sabes? Pero eso es mi amigo No pasa nada, tío ¿A qué quieres ser amigo de un león, no? Sí, porque te coge y te pega una zarpada y te mata Lo típico que nos pegamos hostias entre colegas Bueno, pues como el león se le vaya la hostia Y te pega una hostia, literalmente están muertos Pues no me pegas, tío Bueno, yo creo que es hora de que empiece a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer un placer, ¿va? Oh, sí, la verdad que sí Mejor personas de este juego By the way Vale Esto está estupendo Pero es cierto, gente O sea, a mí de pequeño me molaba mucho el guepardo, tío El chita Porque era súper rápido, súper tal Mola mucho Y mira, allí en el museo este Había animales disecados También había de todos los animales Pero todos los que tú te puedes imaginar Estaban disecados Todos Animales disecados ¿Para qué quieres animales disecados? Coño, para que se vean en un museo Esto es que hay gente que colecciona eso Incluso Bueno, al final Es meterte con un campo Tipo Es como si a ti te gusta el anime ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, no, no Animales disecados, sí Anime, no No, me jodas, tío Eso es friki No, no, pero me confiero Quiero decir Al final Es que yo qué sé Claro, a ver Te gusta incluso coleccionar El puto momo de Argentina Le gusta coleccionar armas de la segunda A ver, eso está guapo No, no, sí Sí, está guapo Todo lo que tú quieras Pero no sé Quiero decir Tú coleccionabas muñecas, ¿no? Vale, perdón Lo he dicho Yo colecciono ¿Te acuerdas los coches estos? ¿Cómo se llamaban los coches? ¿Los Hot Wheels, no? Eso Yo los coleccionaba de chicos, tío Sí, los coleccionaba todos De hecho, ¿sabes lo que tenía yo de pequeño? Tenía dos Transformers Tenía ¿Cómo se llama? El de Narja El Bumblebee El Bumblebee, sí Y tenía al último Sprite, tío Buah, esa película Me la metería por el culo, tío Literalmente me la he visto como seis veces, tío Qué, buah, qué recuerdo Pero te has visto todas, ¿no? 100% Ah, que además de una Buah, eh Buah De las últimas había un gordo, tío La gente con barba Bueno, la gente lo tiene Ese, 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 tío Era Jesucristo Que tenía metralladoras, tío Pero ese, tío Buah Me encantaba, bro En la última película creo que era Sí, sí Yo creo que hay una que no la he visto, tío O sea, creo que la última película que hicieron No la he visto Buah, es que Esa es mi, mi, mi Mi película, tío Tu top tier, ¿no? Sí, sí, sí Venga, vale, aquí Y luego, y luego Y luego está la de Vale, no pasa nada, tranquilo Y luego está la de La que La, la de esto La de los putos estéis azules, bro La de Avatar Avatar Pues es que tus aplicaciones me cuestan Como 45 veces, tío Bueno, me lo Tranquilidad Soy no, ¿vale? Vamos a intentar Sí, yo soy Black Imagínate Un personaje rusero Con un personaje estático, tío Exactamente Vamos a calmarnos Déjame que regenere la habilidad, ¿vale? No haga mucho ruido Vamos a esperar a alguien Perfecto Soy una maceta Vale, de hecho Incluso me podría dronear Ser un poco ¿Qué debe ser? Ayudante incluso Fíjate Sí, eso Un poco me es clavo, la verdad Es clavo Vale Vale, limpia escaleras Aquí ni nadie Vamos para abajo A ver, tirón tú Vamos a un sondillo Meto hasta aquí No hay nada No tengo habilidad Chill Eh, calma No tengo No tengo No tengo Silencio 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 Vale Va a estar complicado No se hace mucho ruido Mira, voy a hacer un baiteo Para que atrás si quede, ¿eh? Ahí sí te miran, ¿vale? Aguanta para ahí Le hace un poquito de ruido ¡Uno ha muerto, bro! Vale, tengo otro en submarino Uno en submarino Se va para amarilla Tipo, se ha metido a punto, vaya Ah, qué pena, tío Lo has hecho bien, ¿eh? Soy una maceta Y el Sedax a 15 metros Ah, ostras No recarga ¿Cómo hay? Parkour ¿Ha cogido? Hemos cogido Ya ves Estás flipado, ¿eh? Vale, los tíos por arriba Los estás escuchando Nada, pero para abajo no puedo Pero por arriba del todo Hola, buenas tardes ¡Ay! Hija puta, me estaba viendo Mira este Ya me jodiré Que hubiera un puto pulso Justamente ahí, tío Ya ves Hola, buenas tardes Soy Fontanero, ¿qué tal? Todo bien Vengo a ver la cañería Gracias No, no, no Esto hay que remontarlo Saco una tremenda pericota Los nuestros por el otro lado, ¿eh? ¡Buah, eh! La de Avatar cuando salía, tío Es que sale a finales de este año Me parece, ¿eh? Es increíble, tío Tío, que llevan Desde el 2009, tú Pero es que yo me tengo que ver La primera, ¿eh? ¿No te la has visto? Ah, bueno, sí No, no, que sé, que sé Llevo muchos años sin verme Se me la habría visto como cuatro veces Pero llevo muchos años sin verme Es que la primera ¿Cuántos años tiene el juego? ¿Has salido? Es 2009 ¡Wow! 11, 11, 13 años tiene la película, tío ¡Hostia! ¿Sabes lo bueno, Pablo? Que ya han grabado la segunda y la tercera de Avatar, tío? ¿Sabes? La han grabado a la vez ¿Sabes? En verdad me da un poco de pereza Es que me da un poco de pereza Volvernos a la vez, tío Porque me acuerdo de algunas escenas Es como Sí, me pasa, me pasa, me pasa A mí, por ejemplo, también No me da... Pero por eso, me acuerdo De la gran mayoría de cosas Como ¡Uf! No, quiero... Joder, han pasado 13 años, ¿sabes? No sé cuánto más quiero esperar Es que te ves y que has hecho la única película Que he ido a ver más de dos veces al cine En plan, una normal, otra fin 3D Otra no sé qué Yo nunca he hecho eso de una película, tío Es la única, tío Bueno, miento Yo lo hice con el Joker, tío Buah, la última del Joker No me gustó nada ¿No te gustó? Nada ¿De cuál estamos hablando? La de Joaquín Fénix Ya, pero estamos hablando La de... Que... La típica escena donde va el plato Estamos hablando de esa, ¿no? Esa, sí, sí A mí esa... Por el toque final, ¿eh? A mí esa me... A partir del plato De esa escena La película es increíble Es que es increíble, tío De verdad, está guapita A mí es que no me... No sé, tío No me... Bueno, pues a partir de esa escena A mí me flipó la película A ver, pero eso ya es el final, tío Sí, bueno, son los últimos... Sí, los últimos 10-15 minutos, tío Pero sí, bueno Detallidos Es que el mensaje es la molla, tío Es increíble esa película, tío A mí me gustó más Cuando vi luego las cosillas que sacaron En plan que... Que decían que eso Todo era un sueño Porque siempre en todos los relojes Era la misma hora Y no sé qué Sí O sea, me gustó mucho eso ¡Tú, tú, 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 tú! Toma ¿Qué cojones? Vaya hostia, tú Eso es un gualvan, ¿eh? Es un gualvancito Pues lo mismo, Pablo Cuando esto Nos tiramos por aquí Para la trampilla Y para allá Hemos reforzado esto ¿Hemos reforzado esto? Sí, piqué esto Le pego en top Oh, tiene nosa Tiene nosa, tú ¿Has reforzado aquí? Sí, sí, los dos Estamos los dos mirando el mismo sitio Pero es que por atrás hay cosillas puestas Pablo, vente conmigo Vente para atrás A mí también Vale, también nos puedo pasar de mal Vale, nada Eh, lo puedo romper Y entramos, ¿eh? No, no, chill, chill, chill Vamos a frecuencia Voy a matar a la vida Quédate en tu pueblo Es que dos muertos Tiene una norma aquí pesta, ¿vale? Si van para atrás Eh, abajo Y la osa diría que está en puente, bro Sí Puente Sí Vale, una muerta abajo Sí, la última es la osa Sí, último puente Granadita Buena Vamos Buena, 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 buena Muy buena Eso es lo Es que el primero que llega al escudo gana, tío Sí, no, siempre No sé por qué No sé por qué A ver, es que lo primero que he pensado O sea, cuando hemos puseado Tipo, quitar la visión del escudo Por si estaban cerca ¿Sabes? Sí, sí No, mejor, mejor Pero Pero Al ver que no había nadie Yo creo que la podríamos haber dejado Y haberla aprovechado Por si nos puseaba Lo veíamos, ¿sabes? Porque nosotros estábamos más cerca Sí, cierto Sí Pero no sé Bueno, está bien Primero esto Seguridad, ¿sabes? Luego ya, claro Luego ya, no, claro No había nadie Ya, pero eso hasta Dos, tres segundos más tarde No lo ha sabido Vale, bastante bien, gente Dos, dos Vamos remontando Está bien, está bien Ha sido una rotación Lo malo que no hemos encontrado A nadie por ahí, tío Sí, no No, a ver Yo lo que quería era tomar roja Es lo primero que quería Bueno Yo pensaba Es que lo que ha ocurrido Es que el tío El nuestro ha disparado Hacia el escudo de la osa Pero la osa no estaba ahí todavía ¿Sabes? Ha disparado como Que pese a pensar Digo, vale Digo, están ahí en las escaleras Digo, vamos a tomarlas Vamos a retomarlas Vale Abre yo por aquí Bueno, consejo, gente La escopeta esta de Alevi La miniscopeta esta de secundaria Sin láser Así haré mucho más Y esto Esto lo he dejado abierto Muchas veces Incluso la otra pistola Que te den tiene Es buena Creo que da más así ¿No hace el spawn, Miguel? Vale Sí, pregunta Me he confiado De que no lo he llevado Eh, se me dejaste confiado Pues sí Me ha detectado Un scanner Este es un docky Que peso 400 kilos Para volver al punto De que venga Venga, venga, tío Venga, sé que luego me llores Y me ha ido Y te quedan por aquí ¿Qué haces? Le he pegado al sledge Está tocado Madre mía El wallbang que he pegado, Pablo ¿Has sido tú? Sí, sí, sí Este pavo ha pegado su wallbang Antes de yo No, no Sí, el otro sí que lo he visto Eh, dice que hay una aquí Hay una aquí En la escala de aspecto Ay, que eran dos Miran dos peras todavía, tío Ok Mira esto Qué cojones, tío Ah, que eran tres Mirando la misma puerta ¿Qué es esto, tío? No, Pablo ¿Por qué haces eso? Pidazo idiota Si tiene una puta metralladora Y 400 balas Pidazo idiota Tiene 11, 4, amigo C4, C4 Ay, no Que tanto que te vas a matar Y se mata Se mata Ah, pues lo Pues lo ha matado No, no, no Y no sé cómo no se ha matado Sí, de hecho No sé qué tamaño de vida Te lo has visto No, no, es increíble ¿Buena? ¡Vamos, lo quieres! ¡Ven, lo quieres que está peleando! ¡Vamos! Sí ¡Ya! ¡Sí, no, no! ¡Claro me lo he visto! ¡Outside on ping! ¡Glass! ¡Ese es que le pega a los wildbandes luego, tío! ¡Glass in! ¡On ping! ¡Glass dentro! ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con Dios? Sí, Glass dentro y otra disparando a las trampes En vez de dispararlo a los guas ¡Vena! ¡Y el motil oírstate eso! ¡Meno mal que es malísimo! ¡Outside! ¡Uy, yo! ¡Uy, yo pa' amigo! ¡Uy, yo pa' amigo, pa' amigo ¡Papo, papo, papo, papo! Que bueno Que va, hay que cerrar, eh Ah, la está agafando Que no, que no, que no, a mi caso no A mi caso no, esto está hecho Está hechísima, oye, ya se lo está haciendo en una partida Igualmente, esta ha sido divertida, entretenida Si, no, la verdad que no No trae jardín demasiado, excepto en estas últimas Que había tres personas fuera apuntando a la misma puerta Ya, pero es que que van a hacer, bronco, estamos nosotros Arriba, no pueden entrar arriba, abajo Tenemos un pulse, tenemos no sé qué No pueden entrar por ningún sitio, literalmente No sé, somos nosotros los que le estamos picando Han hecho bien en quedarse ahí A mi tiene toda razón, por eso no me quejaba Dicho, bueno, pues buenas tardes Porque así, digo, hostia, le pecaste un vuelvan desde este lado Y le puso desde el otro lado, me mata Digo, a ver quién ha sido, ya ves tres personas ahí mirando Digo, madre mía, me haces una reglada a tu Y tres con la metralladora Sá que lo pego Nah, y yo le vuelvo a piquear Al puto fuse, ¿sabes? Me está disparando y le vuelvo a piquear, pensando que Lo puedo matar, ¿eh? A ver, siempre está eso de que justo dejé disparar, ¿sabes? Ya, no, pero... Que era tu plan, desde el primer momento, pero Bueno, Pablo, te pedías cambiar el nombre este Si yo soy Federico, tú Miguelito ¿Qué debería, tío? Es que soy un nombre muy clásico, yo creo Por eso, tío ¿Cómo que no? Federico, es clásiquísimo Federico es clásico Claro, es que es Federico Es que vaya nombre de mierda Federico, ¿eh? Es que ya me he puto con... A ver... Es nombre de meme, bro Es como... Es como el nombre de Federico, bro ¿Qué cojones, tío? Ya se ha metido con todos los Paco y todos los Fran del mundo ¿En serio? ¿Federico es Fran? Sí, ¿no? Yo creo que sí, Federico es de Paco Federico es de Paco, ¿no? No, Federico es de Paco, pero Paco no es Fran ¿No? Federico no es Fran No, ese es cierto, es cierto Me he confundido con Stax, tío De hecho, digo, las dos neuronas que me quedan, he dicho Espérate Espérate, puede ser cierto Ahí está una muy buena esta rotación De hecho, esta enemiga la rotación Más que nada, porque nos venden desde allí Como acabáis de ver Pero si se hace algo mal, pues se supervisa y se hace bien Pero esta gente, ¿dónde está, tío? Han habido trampillas arriba los nuestros, ¿eh? Sí, no, y... Están fuera, de verdad Están subiendo para arriba, ¿eh? Sí, porque subimos para abajo, sería complicado Uy, no te matas, milagro, pedazo de imbécil Ah, tío, ya me traigo, ahora tengo miedo, literalmente ¿Tú has pedido la anterior o no? ¿Tú has pedido la anterior? ¿Tú quién eres? Es que no tengo info de otro paseo No, no hay info de nada, tú Ya, me voy a meter aquí en punto de una rara de cárcel Me están enterrando, ¿eh? Sí, no, me están pusiando Muy bien, muy bien contigo Bueno, amigo Dale, dale, dale Han hecho Walva, tú Pero me mata Pablo, mira esto, tío Mira, el BlackBill lo que ha aguantado, tío Mira esto Y ha muerto al rato, que lo peo Bueno, bueno Yo no sé si has visto el mismo que yo Pero estaba más buggeada la esta que... Ah, que sí Ah, no sé Yo he visto como el BlackBill le he pegado 200.000 He pasado a hacer flick al otro Y este todavía sigue vivo Y luego cuando ha matado al otro se ha muerto Bueno, buenas tardes Una partida, velo Una partida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo